A tu veras siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera A tu veras siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera A tu veras vengo, vengo bien dispuesta No me sueltes de tu mano Que tu apenas está empezando Dime cuando te decides a buscarme Ya ha pasado mucho tiempo Y no quiero yo esperarte Y a tu veras siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera El móvil al que usted llama No se encuentra disponible temporalmente Deje su nombre y un mensaje Papi donde estas? Hace tiempo que te busco y no logro encontrarte Dime por favor que va a ser de mi si no te tengo aqui Papi vente conmigo Dime cuanto tiempo tengo yo que esperar Pa que te conmigo y no lo dude mas Dime cuanto tiempo tengo yo que esperar Pa que te conmigo y no lo dude mas Siento que pa mi tu eres mi talisman Y si no te tengo tu me sale mal Siento que pa mi tu eres mi talisman Y si no te tengo tu me sale mal Cuando tu no estas conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vamonos pa' lo limpo Cuando tu no estas conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo ¿Dónde están las diosas que tú me describes? Papi, soy tu musa y tú siempre me lo dices Vente, muévete, vámonos a rumbear No ves que soy tu Eva, yo te invito a pecar Papi, enróllate, llámame, búscame Contesta ya mi WhatsApp, no te quiero perder Te busco por el Facebook, papi, repóndeme Dime lo que pasa, no me quieres tener